El club de rugby austral venció de local 20 a 15 a Lobos de Puerto Montt y buscará el tricampeonato de la Asociación de Rugby del Sur Arus frente a Trauco de Castro, equipo a quien ha vencido en las últimas dos finales. El partido decisivo se realizará el 30 de noviembre en la cancha del equipo Javaríes de Puerto Varas, segundo en la fase grupal y con 59 puntos finalizó este décimo cuarto Valdiviano del torneo Super 9 de la Arus, motivo por el cual recibió a Lobos de Puerto Montt el sábado en la cancha de la UACH Campus Isla Teja. El austral aprovechó su localía y consiguió un ajustado triunfo por 20 a 15, 3 a 7 en el primer tiempo y en la otra semifinal Trauco subvenció a Castro a Camaguetos de Calbuco por 36, 12, 17, 5. El equipo dirigido por Patricio Jara supo mantener la presión en defensa y pese a finalizar el primer tiempo abajo en el marcador no perdió la paciencia y logró dar vuelta al partido en la segunda fracción. Ambos equipos son los que tienen más tradición del torneo Super 9 y muchos ven este choque como el clásico del rugby sureño. Juan Pablo Herrera es el presidente del club rugby austral y se mostró contento con el triunfo. Este es nuestra tercera final, somos bicampeones, así que estamos súper emocionados y ha sido el trabajo que llevan los chicos haciendo durante todo el año, así que estamos muy contentos. Bueno, la meta en cierta medida está cumplida porque tenemos de todas las divisiones que puede tener el rugby, tenemos divisiones infantiles, invitamos a todo el mundo, tenemos divisiones femeninas y divisiones de la primera y con este pase a la final no queremos más, así que estamos súper contentos y los desafíos son seguir ganando y seguir potenciando todas las divisiones del club. Para Miguel Acuña, oficial regional Arus en el referato, indicó que somos una de las pocas asociaciones que tenemos educadores en las distintas áreas coaching y también referato. Bueno, es una parte del proceso de aprendizaje que tenemos como asociación, el intercambio con árbitros, así como los árbitros desde Santiago o Temuco participan en nuestro campeonato, nuestros árbitros también participan en los campeonatos de otras asociaciones. Como les decía, es parte del desarrollo. El próximo año se vienen más clínicas, más capacitaciones para nuestros árbitros. Seguimos siendo una de las pocas asociaciones que tenemos educadores en las distintas áreas, coaching y referato, así que seguirán habiendo cursos niveles uno en esta zona. Por su parte, el capitán del equipo de primera, Thomas Berndt, el partido tuvo un sabor especial. Me inicié jugando Rugby Lobos, lugar donde tengo muchos amigos. Ahora soy el capitán de la Austral, lo que es un gran orgullo para mí, señaló. De primero, esta preparación no viene de hace una semana, ni de hace unos meses, es un trabajo de todo el año. Hemos mantenido un grupo de gente constante, que es por lo que hemos logrado trabajar y armar un equipo fuerte y que nos conocemos. Yo creo que esa es la clave de por qué hemos avanzado y llegamos ahora a las instancias finales. Lo que significa para mí este partido, bueno, yo siendo, habiendo sido exjugador de Lobos, haberle ganado en la semifinal para mí significa mucho. Pero, más Gabum, porque ahora como capitán y representante de Austral, pasamos a una final de un campeonato muy largo, muy tedioso y estamos contentos. Eso es lo más importante. Es así como el club de Rugby Austral avanza a la final y va por el tricampeonato de la Asociación de Rugby del Sur, Arus, donde enfrentará al siempre complicado Traucos de Castro.